¿Qué pasó con Blumen? Porque al cierre de la jornada 10 se jugó en el estadio Ramón Aguilera Costa el partido entre Blumen y el equipo de Destroyer. Destroyer local para efectos de recaudación. Con una buena cantidad de espectadores, este compromiso tuvo definitivamente a Blumen en el equipo protagonista, jugado en el estadio Ramón Aguilera Costa. 5.000 personas aproximadamente estuvieron en el estadio para presenciar este partido. Y Blanco comienza anotando para el equipo de Blumen el 1 a 0 a los 18 minutos. Y luego Carrasco a los 49 minutos ponía el partido 2 a 0 ya favorable al equipo de Blumen. No hacía pie el equipo de Destroyer que se despedía de su director técnico porque ya se había despedido el día viernes y que hoy lo jugaba su último partido. Sin embargo, a los 54 minutos Peroso marcaba así el gol del descuento Buena Zurda para poner el partido 2 a 1. Y Rafinha aparecería en el equipo de Blumen que tanto le dio en la primera parte de este torneo de la liga. Y ha comenzado a aparecer después de su recuperación en este segundo campeonato. Rafinha 58 marcaba el 3 a 1. Y habría más para Blumen porque seguía equivocándose el equipo de Destroyer que pese a los refuerzos traídos para este campeonato ha mostrado ciertas debilidades que no las pudo arreglar finalmente al técnico o que no las compuso. Pero tiene un gran plantel el Destroyer. Aparentemente de buenos jugadores. Menacho marcaba así el cuarto gol para el equipo de Blumen. Y todo parecía que terminaba así hasta que llegaría esta falta penal para el equipo de Destroyer. Uno pensaba que aquí llegaba el gol del descuento. Pero no fue así. Porque el mismo Peroso tiró la pelota a las manos del arquero y de esta manera evitaba la caída de su portería, el portero de Blumen. Pero aquí llegaría sin embargo el gol del descuento. Con qué tirazo calla a los 89 minutos. Marcaba así el segundo gol para Destroyer. Resultado final 4 a 2 favorable al grupo. Era importante esta victoria para el grupo. Creo que veníamos teniendo partidos de mala suerte y gracias a Dios hoy día nos vamos alegres a casa. El equipo, nuestro equipo tiene que cambiar la cara, cambiar la manera. Y necesitas veces un cambio para poder esto pasar. Gracias. Gracias. Gracias.